En la frenética carrera por victoria, los C-sports han alcanzado nuevas alturas de competitividad y reconocimiento, pero detrás de los focos y las hazañas épicas se esconde una realidad compleja que pocos se atreven a discutir abiertamente, el uso de sustancias para mejorar el rendimiento. Desde estimulantes hasta medicamentos recetados, el mundo de los C-sports ha sido testigo de casos de dopaje y abuso de sustancias que plantean preguntas importantes sobre la ética, la salud y la integridad de la competencia. En este video exploraremos los motivos detrás del uso de drogas en los C-sports, sus efectos en los jugadores y la respuesta de la comunidad y las organizaciones ante este desafío creciente. Los motivos usualmente son los mismos de siempre, pero principalmente uno, el dinero. Al haber mucho dinero y presión por ganar una competencia, muchos deciden dar el siguiente paso, doparse. Pero, ¿cómo diferenciar el dopaje en eventos de deportes tradicionales con el de esports? ¿Y qué es exactamente una sustancia para incrementar el desempeño? Esto podría clasificarse de varias formas. Simplemente, la cafeína puede ser una sustancia que mejore el desempeño, hasta la taurina, por ejemplo, que normalmente está contenida en las bebidas energéticas. Pero si queremos ir más lejos, tenemos que dirigir nuestra atención hacia sustancias más fuertes. Usualmente solo se consiguen con una receta médica. Podríamos decir que están más controladas, como por ejemplo, el Adderall. Los esports han ganado muchísima popularidad a lo largo de los años, y los premios en los torneos han ido aumentando de manera exponencial para muchos juegos. Con el aumento del prize pool en los torneos, el intentar ganar a toda costa se vuelve cada vez más tentador. Si consideramos que la mayoría de los jugadores son gente joven, con poca experiencia y muy impresionables, se podría decir que varios de los incidentes que vamos a presenciar se explican solos. Por supuesto, este no siempre es el caso, y muchos otros saben al 100% lo que están haciendo, pero aún así lo hacen. Una de las ocasiones que llamó más fuertemente la atención fue cuando un jugador de CSGO de Cloud9, mejor conocido como Zenfis, mencionó que él y su equipo habían tomado a Adderall antes del torneo, y que todos lo hacían, y que todos lo sabían, pero nadie hacía nada al respecto. Gracias a esta entrevista y a estos comentarios, se empezaron a tomar medidas, pero estoy seguro de que si Zenfis no lo hubiera mencionado, el tema se habría mantenido oculto por mucho más tiempo. A pesar de que se sabía, nadie quería abordar el tema. Después de la entrevista, la SL comenzó a implementar medidas antidopaje y a establecer una alianza con la NADA y la WADA, para tratar de adelantarse al problema y evitar lidiar con los escándalos que esto podría provocar. Lamentablemente para ese momento, el daño ya estaba hecho, y hoy en día no se puede asegurar que estas pruebas se siguen llevando a cabo, ni siquiera en los torneos más importantes a nivel mundial. Esto se debe a que son bastante costosas, y el pago a las empresas que las realizan a lo largo del año representa un gasto considerable para la organización. Además, muchas organizaciones dedicadas a la realización de torneos son pequeñas e independientes, y ni siquiera ellas están reguladas por el publisher o desarrollador del juego. Otro caso muy conocido fue el de Jason Gref, CEO de Rise Esports, quien acusó a un equipo brasileño de PUBG Mobile de estar usando sustancias ilícitas en su cuenta de Instagram, aunque el post ha sido actualmente borrado. En el post, mencionaba que había una gran cantidad de evidencia del uso de medicamentos controlados por parte de los jugadores de Alpha 7 Esports, medicamentos prohibidos por las leyes de asociaciones de esports y de deportes tradicionales por igual. A pesar de las acusaciones, se permitió que el equipo Alpha 7 permaneciera en el torneo y no se supo mucho sobre la investigación. La sustancia utilizada se llama VIVANCE y se dice que incrementa la habilidad para prestar atención y mantenerse enfocado. No puede ser utilizada incluso bajo receta médica en una competencia, de acuerdo a las reglas de varios organismos antidopaje del mundo. Después del escándalo, Alpha 7 nombró nuevos CEOs y el tema pareció desaparecer. La mayoría de los informes apuntan a que el abuso de estas sustancias no es ningún secreto en el mundo de los esports, siendo el Adderall y el Ritalin las más comunes. ¿Pero qué hace el Adderall específicamente? ¿Para qué sirve en realidad? It can make you happy, suppress your appetite, reduce fatigue, increase your attention span, and excuse to treat narcolepsy, depresión, and ADHD. What magical substance does all this? Adderall. Adderall es un medicamento que contiene una combinación de anfetaminas, específicamente sales de anfetamina y dextroanfetamina. Es un medicamento recetado comúnmente utilizado para tratar el trastorno por déficit de atención con hiperactividad o TDAH y narcolepsia. Para el tratamiento del TDAH, Adderall funciona ayudando a aumentar la concentración y la atención, así como a reducir la hiperactividad y la impulsividad en las personas afectadas. Adderall actúa estimulando el sistema nervioso central y aumentando los niveles de ciertos neurotransmisores, como la dopamina y la norepinefrina, que están involucrados en la regulación de la atención y el comportamiento. En el caso de la narcolepsia, Adderall ayuda a reducir el exceso de somnolencia diurna y aumentar la vigilia al estimular el sistema nervioso central. Es importante destacar que el Adderall es un medicamento controlado debido a su potencia de abuso y adicción. Por lo tanto, debe ser utilizado únicamente bajo la supervisión de un médico y de acuerdo con las indicaciones proporcionadas. Ahora, ¿qué hace el Adderall en alguien que no lo necesita? En personas que no tienen TDAH ni narcolepsia, el Adderall puede producir efectos estimulantes similares a los de otras anfetaminas. Estos efectos pueden incluir Aumento de la energía Mayor concentración Supresión del apetito Euforia o sensación de bienestar Sin embargo, el uso de Adderall sin receta médica o sin una indicación médica apropiada puede ser peligroso y potencialmente perjudicial. El abuso de Adderall puede llevar a una serie de efectos secundarios adversos, incluyendo Aumento de la presión arterial Ritmo cardíaco acelerado Insomnio Ansiedad Irritabilidad Agitación Paranoia Y en casos extremos Psicosis o convulsiones Además, el uso no autorizado de Adderall puede llevar a la dependencia y al desarrollo de problemas de abuso o adicción. Por lo tanto, es importante que el Adderall sea utilizado únicamente bajo la supervisión de un médico y para las condiciones médicas para las que está indicado. El uso recreativo o no autorizado de Adderall puede ser peligroso para la salud. ¿Y qué tan difícil es conseguirlo? En general, los profesionales médicos autorizados para recetar Adderall u otros medicamentos controlados pueden incluir Médicos generales o de familia Psiquiatras Neurólogos Pediatras y médicos de adolescentes Y profesionales de la salud mental Es importante tener en cuenta que las regulaciones específicas sobre quién puede recetar Adderall pueden variar según el país y el estado o provincia Y las políticas de prescripción pueden cambiar con el tiempo Como se puede ver, en realidad no es tan difícil como se podría pensar conseguir Adderall Dependiendo del país podría ser más complicado y, aunque no muchos profesionales de la salud cuentan con la capacidad de recetarlo Siempre existen métodos o personas sin ética que podrían facilitar el acceso al medicamento Podemos concluir que todavía hace falta avanzar mucho en el campo de la detección y prevención de sustancias ilícitas en los deportes electrónicos Sobre todo, con la contratación de organizaciones dedicadas a realizar pruebas de control antes de una competencia En un mundo ideal, estas pruebas deberían ser asequibles Además, hace falta estandarizar un proceso de certificación para cualquier torneo presencial que valide que estos exámenes antidopajes se cumplan Sin embargo, para lograr esto, todavía falta mucho Y es aún más interesante pensar que lo que se ha dicho y analizado en este video se basa en torneos únicamente presenciales Ya que obviamente, estas pruebas no se pueden llevar a cabo cuando los torneos se juegan desde casa Y bueno, sin más, cuéntame qué piensas acerca del dopaje en los esports ¿Conoces algún caso, ya sea de algún conocido o algún jugador profesional que no hayamos mencionado en el video? Y si te gustó el video y deseas que siga creando contenido de este tipo, te agradecería mucho consideraras volverte un miembro del canal Hay varias membresías y puedes apoyar usando la que más te convenga Además de darle like al video y suscribirse, que bueno, eso es gratis En pantalla estarán apareciendo los miembros del canal que son los que hacen posible este tipo de videos Soy Horus, nos vemos la próxima